Fundado por los ministerios de economía a cargo de Martín Guzmán y de turismo y deportes de la Nación, a cargo de Matías Lamens, respectivamente, sigue en marcha el programa Clubes en Obra. Ha tenido un doble rol este programa histórico que es Clubes en Obra. Por un lado, ha ayudado a los clubes a fortalecer su infraestructura deportiva, cosa que venía muy postergada, sobre todo por los tarifazos y las demás medidas de los últimos cuatro años. Y por el otro, se ha generado muchísimo empleo alrededor de cada una de estas obras que se han dado en los más de 1.100 clubes que han recibido este beneficio, por parte del Estado Nacional y que ha, por supuesto, redituado en un círculo virtuoso que se da entre el empleo, también ayudar a los clubes, como te decía recién, y por supuesto, dinamizar la economía, que es la búsqueda final. El objetivo es beneficiar a los clubes de barrio de todo el país, que se vieron afectados por la pandemia del coronavirus, para que puedan así mejorar su infraestructura. Nosotros ya veníamos convencidos de la importancia que van a tener nuestra política pública deportiva y de todos los clubes, y de la importancia que tienen también en términos de contención social. Pero creo que la pandemia ha reforzado esto, porque muchos se han convertido en centros vacunatorios, han hecho ya populares, así que se han puesto más de manifiesto todavía el importantísimo rol social que cumple. Así que hoy poder estar presentando este programa con más de 1.100 clubes de todo el país, al lado del Ministro Guzmán, que fue uno de los ideólogos de este programa, para mí es un placer, en un año tan difícil poder terminarlo de esta manera, me llena de emoción y de orgullo. Hemos cerrado las puertas el 19 de marzo del año pasado, de este año, pero uno ya está perdido, de este año, y recién lo hicimos con la apertura de tenis. Y bueno, se han perdido todos, se ha perdido el contacto. Entonces ahora estamos recuperando a la gente para que vuelva a existir esa empatía que hay entre todos nosotros. Este es un club de barrio, no se puede comparar con otra cosa. Es venir a trabajar y amistad.